Buenas tardes a todos, de verdad gracias por su asistencia, si me permitís vuestra asistencia, ya somos conocidos hace tiempo y por vuestro interés en estos temas. Iniciamos un nuevo ciclo, el curso pasado tratamos en varias ocasiones el tema del Islam, fue algo que os interesó, pedisteis más, este año no será ni mucho menos el tema monográfico, pero por lo menos a fecha de hoy tenemos previstas dos actividades, una es esta, para hablar del estado de los cristianos en el Islam, que implica por lo tanto tratar la relación permanente, a veces muy complicada, entre cristianos y musulmanes, y hay una segunda actividad para más adelante, ya después de las elecciones norteamericanas, que será para tratar sobre el Islam en España, al opuesto de un libro recientemente publicado, muy importante, por Ignacio Zembrero, que es un estudio largo, muy detallado, de cómo está evolucionando el Islam entre nosotros. Este conjunto de conferencias también tiene que ver con nuestro interés para aportaros información a la hora de hipotéticos viajes, bien en vuestro ámbito privado o organizado por la asociación de padres, viajes de estudios a países musulmanes o a zonas donde conviven ambas comunidades. Bueno, hoy tenemos como invitado muy, muy, muy especial a Óscar Garrido, que es el autor de este libro, la portada la tenemos ahí proyectada, Arrancados de la tierra prometida. Bueno, ¿quién es Óscar Garrido, aparte de este señor que presentó a mi izquierda? Bueno, pues Óscar Garrido procede de la tierra por excelencia de los estudios de política internacional en España, que como todo el mundo sabe es Cuenca, que es su tierra, que es la mía, que es la tierra del cardenal Gil de Albornoz, que para aquellos que no lo sepan fue el creador del primer gran centro español dedicado a conocer lo exterior, es decir, el Real Colegio de España de Bolonia, Colegio de San Clemente. Los que hayan estudiado derecho, inevitablemente, han oído hablar de los bolonios, ¿no?, que es la élite de la élite, los formados en el Real Colegio. Pues fue un señor de Carrascosa del Campo, provincia de Cuenca, cardenal de la Iglesia Católica, quien creó ese colegio en los días del Papa Clemente, y de ahí, del nombre de Colegio de San Clemente. Óscar Garrido, que no es cardenal, ni arzobispo, ni siquiera sacerdote, estudió Filosofía y Teología en Navarra, estudió Periodismo en la Complutense, y estudió Ciencia Política en la UNED Tres Carreras. Hizo el máster de la Escuela de Diplomática, que es un máster de Política Internacional, e hizo el máster de Seguridad Internacional en el Instituto General Gutiérrez Mellado. Y tiene un doctorado, precisamente, sobre este tema, sobre los cristianos en el Islam. Ha hecho un libro que es un poquito, digamos, más asequible, a propósito del cual hoy hemos decidido invitarle a compartir esta tarde con nosotros. Es, por lo tanto, una persona de amplia formación, de sólida formación, y una persona que tiene un interés muy personal en conocer y en avanzar en todos esos temas, y, como no, en difundir, en compartir el conocimiento con vosotros y con quien esté interesado en acercarse a todo ello. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Esta es tu casa. Esto de esta es tu casa lo he dicho más de una vez porque intenté traerlo de profesor, pero no fue posible por temas de compatibilidad horaria. Pero es una persona que nosotros conocemos, reconocemos, queremos, y nos gustaría tenerle mucho más cerca de nosotros. Bueno, Oscar, el libro que tú has escrito es un libro que toca, por una parte, temas de mucha actualidad, de triste actualidad, pero, por otro lado, es uno de los temas, digamos, capitales de lo que ha sido nuestra historia durante siglos. Cuando hablamos de esas comunidades de cristianos, inmediatamente pensamos en lo más moderno. Son comunidades que tienen una fe, que es la nuestra, pero que están siendo perseguidos, sufren violencia, sufren humillación, etcétera, etcétera. Pero son comunidades originales del cristianismo. Están desde el principio. Cuando hablamos de los coptos, hablamos de la comunidad que forma Marcos, el evangelista, el Juan Marcos, que encontramos en Hechos de los Apóstoles, el que acaba casi a bofetadas con San Pablo, porque ambos tienen mucho carácter, y se pasa más bien a Pedro y a Barza con Pedro. ¿Qué nos puedes decir de la formación original de esas primeras comunidades? Y, por lo tanto, ¿cuál es, digamos, su carisma, su estilo característico que los diferencia del cristianismo europeo? Yo antes que nada quería aclarar algo que quizá juega y que todos lo tenéis muy claro, pero como hay veces que la gente no lo tiene claro, para crear un marco, quería aclarar, por si alguien tenía alguna duda, que musulmán no es igual a árabe. Porque muchas veces pensamos en Oriente Medio como una mole de religión musulmana, salvo un estado, el estado de Israel, donde viven judíos, y que es una región monocromática, simplemente musulmanes y ya. Y hay que aclarar que no, digamos que ser árabe no incluye, no conlleva ser musulmán. Hay muchos árabes que son musulmanes, la mayoría de los árabes son musulmanes, pero hay también muchos árabes que son cristianos, que son de asidíes, o que son de otras minorías religiosas. Entonces, concretamente de los árabes que son cristianos, es de lo que vamos a hablar, y que son la comunidad, o sea, son los primeros cristianos, son los descendientes de los primeros cristianos, como bien ha explicado Florentino, el Oriente Medio, Jerusalén, y luego por extensión, digamos, Oriente Medio, la región que circunda Jerusalén, es el punto cero del cristianismo. Vamos a hablar de los primeros cristianos, antes de que España fuera cristiana, o simultáneamente, contemporáneamente, a que España fuera cristiana, si tenemos en cuenta que ya Santiago entra en la fea en la isla ibérica, están estos países, perdón, está esta región. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de estos cristianos? Voy a contar un poco, voy a hacer una breve síntesis del desarrollo de estas comunidades, respecto, sobre todo, respecto, digamos, a los católicos de rito latino, lo que sería un poco el cristianismo occidental. Pues, como todos sabemos, la iglesia nace, o los primeros cristianos, tras los apóstoles, tras el mandato misionero, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, empieza la expansión misionera, y los primeros siglos son siglos de persecución cristiana, hasta el Edicto de Milán, del año 313, donde la iglesia ya puede salir de las catacumbas, ya no es perseguida, posteriormente se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, y entonces empieza toda la configuración de los dogmas, de lo que es la doctrina cristiana, ¿no? Eso es a partir del año 313 y durante los siguientes 150 años. Se producen los concilios de Nicea, de Constantinopla, y luego en el año 431 y en el año 451 tienen lugar el concilio de Calcedonia y el concilio de, perdón, había dicho primero Nicea, Constantinopla, y luego 431 Calcedonia y 451, posteriormente, el otro gran concilio donde surgen las primeras herejías y empiezan a diferenciarse esas comunidades cristianas, ¿no? La primera herejía o la primera separación es el nestorianismo, son los nestorianos que en el concilio de Calcedonia 431 se separan y que se instauran sobre todo en lo que es la región de Irak y de Irán, ¿vale? Lo que es el actual Irak-Irán. Y luego en el 451, en el concilio de Éfeso, surge otra separación que son los monofisitas, porque ellos defendían que Jesucristo monofisitas, monofosis, monofisis, perdón, una única naturaleza, ellos defendían que Jesucristo tenía una única naturaleza, no como lo que defiende la ortodoxia de Roma y Constantinopla, que dice que Jesucristo tiene una doble naturaleza humana y divina, ellos decían que no, que tiene una única naturaleza divina, por eso se llaman cristianos monofisitas o cristianos no calcedonianos. Entonces, ahí está el origen de la separación y estos están principalmente, son los cristianos de la región de Egipto y de la región de Siria, lo que es la actual Siria y lo que es el actual Egipto. En Egipto serían los coftos, en Siria principalmente los jacobitas y luego los milquitas, que serían los que permanecieron fieles a la doctrina de Constantinopla y de Roma. Luego tenemos los maronitas en Líbano, que sí que permanecen fieles a Roma y Constantinopla. Y luego tenemos los coftos en Egipto, que no, que son monofisitas, y los caldeos en Irak. Muchas de estas iglesias, luego con las cruzadas, con el contacto de nuevo con Roma, sobre todo a partir del siglo XVI, y la expansión misionera, digamos, hacia Oriente Medio por parte de la Iglesia Católica, vuelven en comunión con la Iglesia Católica. De hecho, lo que era la principal iglesia monofisita después de los coftos, que son los caldeos, vuelven a unirse con Roma. Entonces, para que veáis un poco la diferenciación, ¿vale? Son diferenciación en doctrina, que luego muchos han vuelto a Roma y que en cualquier caso han seguido manteniendo una estructura de fe muy similar a la nuestra, con sus diferencias litúrgicas, pero bueno, manteniendo también la misma vida sacramental que, digamos, a la que estamos acostumbrados o la que mantiene el rito católico romano. Entonces, ¿qué pasa? Que estos, cuando llega la expansión del Islam en el siglo VII, cuando surge el Islam en la Península Arábiga, lo que ocurre es que estas iglesias se ven, son las primeras que entran en el Islam, es la primera zona de conquista, cuando al salir la Península Arábiga, lo que se encuentra es a estos cristianos, ¿no? Se encuentra a estos cristianos monofisitas en Siria, en Irak, en Egipto, en Líbano y, digamos, son los primeros cristianos que se ven bajo el yugo del Islam. Y, bueno, yo creo que ahí lo dejo como punto de partida, luego hablaremos, ¿no? Ya os he apuntado, ya históricamente estamos en el momento en que el Islam empieza la conquista, siglo VII, y entra en contacto y conquista las tierras donde están estos primeros cristianos. Perfecto, entonces, ya hemos asistido al nacimiento y muerte de Mahoma, caballo de los siglos VI y VII, el siglo VII es el siglo de la expansión, en el siglo VIII los encontramos ya en Tarifa y una vez que se expanden empiezan a establecer un orden, que es un orden político, es un orden jurídico, es un orden religioso. Establecido ese orden, ¿qué ocurre con los cristianos? ¿Se les obliga a convertirse? ¿Se les aplica un marco jurídico igual que a un musulmán? ¿O por el contrario, se les da un tratamiento distinto? Mira, lo que pasa al principio es estas primeras comunidades cristianas monofisitas, que están en Oriente Medio, viven en pugna, digamos, con Constantinopla, que quería la uniformidad religiosa, la uniformidad, digamos, religiosa, buscando también la uniformidad política. Entonces, cuando, en esta pugna con Constantinopla, aparecen los musulmanes, que aparece el Islam, que les acoge abiertamente, sin mayor problema, y ellos empiezan a hablar de unos señores a los que consideran un principio, no saben muy bien, pero les suena como a una secta cristiana, a una secta judía, porque hablan del Antiguo Testamento, hablan de Abraham, el Islam, pues, también reconoce su origen en Abraham, hablan incluso de un profeta, del profeta Jesús, uno de los profetas más grandes, obviamente no lo consideran el hijo de Dios, incluso en el Corán se habla de la Virgen María, se habla de la, se reconoce la virginidad de la Virgen María, digamos, no era un discurso, no era algo rompedor, no era una ruptura, les resultaba de alguna manera familiar. También, ¿qué es lo que pasa? Que los conquistadores, los guerreros, eran menos, o sea, no podían imponerse totalmente a unas poblaciones, digamos, ya sentadas, que funcionaban, que tenían su propia administración territorial, y no pueden poner del día a la noche todo patas arriba, entonces, al principio, existe una coexistencia pacífica, son, ven que son bien recibidos por sus nuevos conquistadores, frente a una, a una Constantinopla, que, que trata un poco con los que mantienen ese litigio, esa, esa, esa lucha, ¿no? Entonces, en un primer momento, no hay, no hay ningún problema, de alguna manera, hay una, una convivencia pacífica, pero, ¿qué es lo que pasa? el, digamos, lo, las cabezas pensantes del Islam, se dan cuenta que, para poder imponerse, lo que necesitan es, claro, una, una mayor presencia, digamos, una mayor proporción de población, de población musulmana dentro de esta, de esta región, porque, en esta, en los primeros, en estos par de primeros siglos, había, en esta zona, había más cristianos que musulmanes, entonces, empieza también, una, unas deportaciones, se da una política de deportaciones, de cristianos que se llevan, de esta zona de Oriente Medio, que se llevan a, cuando hablo de Oriente Medio, hablo del Levante, ¿no? De Siria, de Irak, de Líbano, digamos, de la región este, del Mediterráneo, empieza a haber deportaciones a la península arábiga, donde ahí ya sí que había, eh, tomado cuerpo, cuerpo el islam, de donde sí había una mayoría de musulmanes, y también, eh, musulmanes de la, de la península arábiga, son llevados también a esta zona de Levante, ¿no? Para, para aumentar esa, esa proporción, a su vez, empieza a, eh, premiarse de alguna manera, o a favorecerse la conversión al cristianismo, mediante, eh, puestos para entrar en la administración, para, eh, poder mantener una misma, un, poder tener unos mismos derechos, para poder acceder a, digamos, a puestos políticos, a puestos, eh, de administración de la justicia, se favorece, de alguna manera, eh, en un principio, por las buenas, esas conversiones al, al islam. Luego, lo que, eh, cuando ya, digamos, sea, la mayoría, ya empieza a haber una mayoría en musulmana, y ya, en términos culturales, se puede hablar que esta región de, de Oriente Medio, ya, eh, es, eh, culturalmente, eh, islámica, ya es una región que seguía por, por, por el Jorán, donde, donde, de los, están los minaretes, donde, que llaman a, a la oración cinco veces, donde, digamos, todas las normas del islam, ya, ya se viven en, en la calle, con normalidad, eh, empieza a plantearse, empieza a plantearse un, un concepto, basado en la, en sí, en la tolerancia religiosa, se piensa que, eh, la conversión a la fe, a la fuerza, eh, no es lo deseable, no es lo deseable una conversión a la fe, y que lo que, en realidad, lo que, lo que el islam quiere, o lo que, lo que el islam necesita, o le parece suficiente, una supremacía política, digamos, que el gobierno, esté dirigido por, eh, por musulmanes, aunque no haya uniformidad religiosa, ¿no? Supremacía política del islam, no necesariamente, eh, uniformidad religiosa, entonces, surge, eh, surge, digamos, no es que uno se siente allí a diseñarlo, pero surge una, eh, eh, por decirlo, una, una especie de jurisprudencia, para tratar, basada en el islam, basada en los tratos que había hecho el profeta Mahoma, pues, con las tribus judías, y con tribus cristianas, eh, que había en, en la península arábiga, a ver, eh, también basada en la suna, en la tradición, en la tradición del islam, de cuál había sido el trato con los cristianos, y con los judíos, con lo que, con lo que dentro del islam se llaman las, las personas de, eh, los creyentes del libro, ¿no? los de, de, de la, de la Torah, en el caso de los judíos, del antiguo y del nuevo testamento, eh, de la Biblia, en el caso de, eh, los cristianos, y de, y bueno, ellos también se consideran la gente del libro, del, del islam, en el caso del Corán. Y entonces surge, eh, surge lo que se llama la, eh, la dima, como una, como una, como una suerte de contrato, que se basaba en, vale, no, no os obligamos a convertiros, a, a convertiros al islam, pero a cambio, hay, hay que, tenéis que seguir una serie de disciplina, una serie de normas, eh, que en el fondo se traducen en, eh, se traducen en muchas cosas, pero básicamente se, se traduce en el pago de, de un impuesto, la jitya, un impuesto, nosotros toleramos religiosamente, toleramos, eh, que nos, que nos convirtáis al islam, pero tenéis que pagar un impuesto, y aparte no vais a tener los mismos derechos políticos, los mismos derechos sociales, que el islam, o sea, socialmente, jurídicamente, vais a ser, eh, vais a ser, eh, inferiores, y entonces empieza a surgir una, una serie de regulaciones, como es en el siglo XI, lo que se llama el convenio de Umar, y, y otras regulaciones en estos países, eh, por lo que los cristianos, pues, no pueden construir nuevas iglesias, no pueden reconstruir nuevas iglesias, no pueden montar a caballo, no pueden, eh, tomar armas, su, en un juicio, en los juicios, digamos, su testimonio no es válido, eh, y una serie de, eh, de humillaciones en, en lo que es el, el trato social, en lo que es la vida social, la vida en la calle, tenían que ir vestidos de, de una manera concreta, en, en los, en los baños públicos, eh, tenían que, tenían que llevar como una especie, como de, de cascabel, digamos, cuando no llevaban la ropa, porque también tenían que vestir de una, de una manera, de una manera concreta, para que se les distinguiera de los, de los musulmanes, y, y así es como surge lo que es el, lo que, lo que, lo que una, una, una pensadora, una judía, una pensadora, bueno, politóloga, historiadora, judía, de origen egipcio, que se llamaba Gior, eh, llama el, el conce, llama dimitud, ¿no? El, el estado de dimitud, es el, es el, el marco existencial, que reúne todas las características, de las personas, de los no musulmanes, principalmente los cristianos y los judíos, que viven en tierra del islam, ¿no? Es el, el, ese estado de dimitud, eh, que incluye, pues eso, todas esas características, ya no solo legislativas, sino también psicológicas, eh, que, que, que padecen los cristianos, que, que no se convierten al, al islam. Sería algo así como un vasallaje, ¿no? No es el vasallaje feudal, eh, europeo, pero, para entendernos, es algo semejante, ¿no? Uno debe la vida, al poder, en este caso árabe, que te perdona, que te consiente ser, tú no eres igual que los demás, pero, tienes un marco de derechos, y si a su vez, asumes un marco de obligaciones. Uh-huh. Avanzando, la historia del islam árabe, no es ni mucho menos una historia lineal, más bien se caracterizaría por todo lo contrario, distintos califatos, épocas muy distintas, y solamente pensamos en el islam en la península ibérica, igualmente vemos periodos muy distintos, no solamente por su organización política, sino también por cómo se vive o siente el islam. Hay momentos de islamismo, incluso hay momentos de yihadismo, mientras que hay momentos de un islam mucho más tolerante. En estos ciclos, ¿cómo sobrevivieron las comunidades cristianas en términos generales? Luego ya entremos en más detalle en alguna de ellas. Pues mira, esto un poco que os he explicado, todo el desarrollo de la dima y del trato de los cristianos, pues se produce en los primeros siglos, en lo que es el periodo de los abasidas, el periodo, digamos, en que el calipato de Damasco, Bagdad, de los abasidas, de los omeyas, pero luego, a finales ya del, creo que es hacia el 1299, a finales ya del siglo XIII, siglo XIV, empieza a configurarse lo que es el Imperio Otomano, y empieza a expandirse, digamos, lo que es Oriente Medio, pasa a formar parte, pasa a formar parte del Imperio Otomano, que es un imperio basado en el Islam musulmán, que conquista, que toma todas las tierras del califato, todo Oriente Medio, y que incluso llega hasta Europa, llega a Grecia, a los Balcanes, y también parte del norte de África, Egipto incluido. Entonces, entramos en otra parte de esta historia, ¿vale? Pasamos a los cristianos, pasan a estar, los cristianos árabes, pasan a estar bajo el dominio del Imperio Otomano. Es en esta época, a la hora, el Imperio Otomano, a la hora de gestionar toda la, estamos hablando de un imperio que abarca regiones muy diferentes, con idiosincrasias muy diferentes, cristianos, musulmanes, musulmanes de todo tipo de confesiones, dentro de las distintas sectas. Cuando hablo de sectas, no me refiero a gente que va a sacarte el dinero, o a comerte el coco, sino secta en cuanto a grupo religioso, tanto dentro del cristianismo, como dentro del Islam. Entonces, se organiza lo que se llama el sistema Millet, o el sistema de comunidades, en el que cada comunidad, el sultán reconocía a cada una de las comunidades, pues a los coptos, o a los caldeos, o a los jacobitas, les reconocía sus singularidades, les reconocía su propia organización jerárquica, su propia organización eclesiástica, sus propias doctrinas, y tenían como interlocutor a lo que sería el patriarca de cada una de estas comunidades cristianas, y se organizaban libremente, tenían una libre organización, pero, por supuesto, no, estos Millet cristianos, estas comunidades cristianas, no vivían en pie de igualdad de derechos, como los Millet, o las comunidades, o las comunidades que eran musulmanes. Se suaviza un poco ese estado de dimitud, pero sigue existiendo esa diferenciación social, y ese vasallaje. Todo esto se mantiene, hay persecuciones, además, contra los cristianos muy fuertes, sobre todo antes de la Primera Guerra Mundial, cuando las potencias europeas, sobre todo Rusia, intenta, cuando el Imperio Otomano está a punto de caer, o en los años anteriores, perdón, las décadas anteriores a su caída, ya da señales de debilidad, ya empiezan a independizarse los serbios, griegos, Egipto prácticamente pasa a ser también una región autónoma, aunque dentro del Imperio Otomano, y toda esta debilidad, de alguna manera, debido a que las potencias europeas estaban como buitres esperando la caída del Imperio Otomano para repartirse los despojos, pues la pagan con los cristianos, a los que se consideran los aliados del enemigo, los aliados de los cristianos rusos, o los cristianos ingleses, o los cristianos franceses, o los cristianos de los imperios centrales, y tenemos lo que a principios del siglo XX, lo que llamamos el genocidio armeno, o hay también un genocidio contra los asirios, contra los cristianos de Irak. Es en este momento, digamos, cuando se recrudece este momento de persecución, pero también a la vez, también hay que señalar que, a mediados del siglo XIX, hacia la década de los 60, en 1860 y algo, también se declara la ley de ciudadanía otomana, por la que, gracias a la presión, sobre todo de Francia, que la Francia siempre ha sido un poco como la potencia protectora de los cristianos en Oriente Medio, la potencia que más se ha preocupado por defender la situación de estos cristianos en Oriente Medio. La mayoría, en su origen, la mayoría de los misioneros que llegan a Oriente Medio de Occidente eran franceses, también italianos, también españoles, y gracias a esa presión francesa, que era una presión también para civilizar o occidentalizar lo que es el Imperio Otomano, de hecho, el Imperio Otomano pasa de regirse por la Asaría, por la ley esmlánica, a adquirir un derecho civil a imagen y semejancia del derecho civil francés. Surge la ley de ciudadanía otomana y se rompe este sistema millet y existe reconocida, en teoría, una igualdad de derechos y de libertades entre todos los miembros del Imperio Otomano. El que nace en el Imperio Otomano, sea cristiano o sea musulmán, es ciudadano otomano, un poco a la rurde de todas las revoluciones ideológicas liberales de Francia, de Occidente, un poco de igualdad, de fraternidad, un poco lo que es de los derechos de ciudadanos, se empieza a hablar del concepto de ciudadanía, se empieza a hablar un poco de separación entre iglesia, entre iglesia o en este caso entre mezquita y Estado y empieza a darse una modernización pero que no llega a ser suficiente y que no llega tampoco a incoarse con demasiado éxito porque es el momento ya del declive del Imperio Otomano. Entonces es un momento de contraste de igualdad de derechos, de ciudadanía, pero a su vez de persecuciones cuando los imperios cristianos trataban de desestabilizar el Imperio Otomano. En el mundo que nos ha tocado vivir tan marcado por la corrección política a menudo nos encontramos referencias por ejemplo, y tú lo has citado, al genocidio armenio y parecería que los turcos tienen manía por alguna razón que no conocemos y en realidad no nos interesa a los armenios. Bueno, vaya por delante, este tema no es una cuestión de turcos y armenios, es una cosa de musulmanes y cristianos. O sea, los turcos musulmanes califato en el centro de la isla se ve asediado como él antes asedió por potencias cristianas que le están reduciendo el tamaño. Y en ese momento ellos perciben a los armenios por cristianos como quinta columna y por lo tanto se inicia una persecución contra ellos. Pero cuando vemos o oímos la radio, vemos la televisión, leemos la prensa, raramente se nos hace referencia. No, no, el genocidio armenio no es por armenios, es por cristianos, dentro de un contexto político determinado donde la potencia musulmana en el califato se siente particularmente agredido. Bueno, avanzando, cambiando de tema y entrando ya un poquito más en cada una de las comunidades más famosas, más destacadas. Todos nosotros, por los medios de comunicación, más o menos, estamos al tanto de la existencia de coptos, maronitas, melquitas, siríacos, caldeos, asirios, que nos parecen en el fondo del folclore que acompaña un sínodo en Roma o no digamos ya un concilio o un acto muy importante. Y junto a ellos aparecen los grandes personajes semejantes del mundo eslavo o no digamos ya cuando en ámbito ecuménico aparecen también patriarcas de la iglesia ortodoxa. Bien, evidentemente todo esto tiene su elemento de folclore porque es tradición, es historia y eso es muy importante. Pero por encima de todo, que es lo que nos interesa, esas comunidades tienen cada una su historia, su carisma, su identidad, su forma de ser y de qué manera. Yo recuerdo muy bien aquí un día desayunando con el rector de la Universidad del Espíritu Santo en Beirut, un monje maronita explicándonos cómo la función de los monjes maronitas es acompañar a la comunidad maronita y como evidentemente los maronitas están abandonando Líbano, llevan tiempo abandonando Líbano, pues los monjes van tras la comunidad que se van a Canadá, pues no vamos a Canadá, que se van a Argentina, pues no vamos a Argentina porque lo fundamental es mantener la identidad, una identidad forjada a lo largo del tiempo. El santo marón, que es de donde viene el nombre, debe ser un santo del siglo I o siglo II, que no es una comunidad de antes de ayer, es una comunidad antiquísima que se sabe perdedora, que sabe que el futuro lo tiene muy complicado en el Líbano, pero que el mundo es ancho y que el futuro está allí pero sin perder en ningún caso su identidad. Vamos a tratar en la media hora que nos queda de dar un repaso a las comunidades más significativas, yendo de Oeste a Este, Copto, palabra copto que quiere decir egipcio, porque son los auténticos egipcios, nuestros que llegaron de la península arábiga. ¿Quiénes son los coptos? ¿Cuándo nace la iglesia copta? ¿Y cómo ha sido su historia estos complicados 21 siglos? Pues mira, los coptos son la principal comunidad monopisita, recordáis que hablábamos del 451, concilio de Éfeso, que defiende la única naturaleza de Jesucristo, la naturaleza divina. Pero se funde inmediatamente, o sea, sí, después del concilio de Éfeso, en el 451, ellos empiezan a organizarse autónomamente respecto a Constantinopla. A la hora de Constantinopla, puedo decir Constantinopla-Roma, lo que pasa es que a ellos el imperio romano se había dividido en dos y un poco las cabezas principales, por supuesto, Roma, la primacía, el papado, pero las otras cabezas principales eran sobre todo Constantinopla, que era la capital del imperio romano oriental, y luego también teníamos Alejandría, que es el núcleo de los coptos, Alejandría es una ciudad que todavía se llama así, digamos, es una ciudad en el Mediterráneo, al norte de Egipto, y luego estaba Antioquía, en lo que era la actual región de Siria, que pasan a ser las principales escuelas teológicas del momento, eran Roma, eran Constantinopla, eran Antioquía, eran Alejandría y también la escuela teológica de Jerusalén. Alejandría además era patriarcado, si mal no recuerdo. era, digamos, tenían sus patriarcados, pero era como los centros neurálgicos del cristianismo, reconociendo el primado de Roma, y en torno, digamos, a Alejandría, que es donde están los cristianos coptos, empiezan a organizarse de manera autónoma Constantinopla, porque no aceptan el concilio de Éfeso. Entonces, tenemos, en un primer momento, existe una unión entre los jacobitas, que serían los cristianos también monofisitas de Siria, las cuatro principales comunidades cristianas monofisitas serían la armena, luego otra, la etíope, en el norte, bueno, lo que es el cuerno de África, la zona este de África, y luego los coptos en Egipto, y los jacobitas, que se llaman así por Jacobo Baradeo, que era uno de sus principales patriarcas. A la hora de la sucesión de patriarcas, bueno, hay una serie de pugnas entre los monofisitas de la región de Egipto y los monofisitas de la región de Siria, entonces se separan, digamos, teniendo la misma fe, pero se separan y se organizan autónomamente los unos de los otros. La referencia de los coptos era el patriarca copto y la referencia de los cristianos sirios será el patriarca el patriarca de los se les reconoce como los jacobitas por su primer patriarca Jacobo y bueno, luego también, bueno, esto es solo un paréntesis, luego hablamos cuando hablemos de Siria, allí también había lo que se llaman cristianos melquitas, que eran cristianos que sí permanecieron fieles a Roma y Constantinopla, pero luego cuando hablemos de los cristianos y además en concreto lo apunto. Entonces, los coptos se organizan autónomamente y pasan todo este proceso que hemos visto. Pasan a formar parte de tierra conquistada por el Islam, viven bajo el estado de Dimitl, luego viven bajo el imperio otomano, se separan del imperio otomano, Egipto pasa a ser, consigue la autonomía del imperio otomano antes de la primera guerra mundial, antes del hundimiento del imperio otomano y tras la primera guerra mundial y el caída del imperio otomano y Egipto ya había sido reconocido como estado, tenía cierta, bueno, cierta no tenía mucha unidad, tenía una, estaba basado en una unidad territorial y en una tradición histórica que no existía, digamos, Líbano, Siria o Irak, son estados, entre comillas, o Palestina, son estados artificiales, digamos, son mucho más similares de lo que nosotros creemos, hay una serie de divisiones administrativas, probablemente habéis oído hablar después de la primera guerra mundial, los acuerdos de Sykes-Picot, por los que Francia y Reino Unido se reparten en esta zona de Oriente y Medio, pero bueno, ya centrándonos en los coptos, son alrededor del 10% de la, digamos, los censos en Egipto no son matemáticos como los censos en Europa o como los censos en España, se calcula que en torno a un 10% de la población egipcia puede ser copta, no se sabe con seguridad el número, los coptos dicen que son mucho más, que sobre todo, digamos, hay unos grupos de presión cuando abrigo grupos de presión o lobby no es algo negativo, digamos, son grupos de presión que tienen relativamente fuerza en Estados Unidos que son los grupos del lobby copto y estos dicen que, digamos, que serían como los más radicales, como los más pro defensa de los derechos y de la unidad y de la idiosincrasia copta y una independencia incluso de, tiene que haber una región en Egipto incluso llegan a defender algunos independientes para los coptos que dicen que son un 25% y luego también hay estadísticas y estudios que dicen que pueden ser en torno a un 8% o menos del 10% que puede ser en torno a 8 millones en Egipto. En Egipto, ya en la época contemporánea, ya hablando del siglo XX, viven con relativa, no viven en igualdad de derechos, no gocen de las mismas libertades, pero viven en relativa calma hasta los años 70 que es un poco lo que se llama la década de hierro de los coptos porque con el presidente Sadat, el presidente posterior hay como un ínterim de un año, pero bueno, creo que entre Nasser y Sadat favorece una política de islamización que va a empezar a, digamos, ellos con los coptos consideran que ese problema sectario no entendiendo cómo secta sino entre grupos, entre coptos y el resto y principalmente bueno, la inmensa mayoría de los musulmanes en Egipto son suníes arranca aquí por esta política de islamización y porque Sadat empieza un poco a coger a estrechar el cerco contra los coptos a intentar también se dan unos procesos de estatalización de tierras los coptos tenían muchas tierras hay un proceso también de estatalización digamos de políticas que perjudican a los coptos y empiezan los primeros conflictos sectarios empiezan los primeros choques entre coptos y sus hermanos o sus compañeros o sus conciudadanos uníes y empiezan a ver empiezan los primeros atentados contra los coptos y paralelamente llega al llega a la como cabeza de la iglesia de los coptos ellos le llaman también el papa senuda que llega creo que es en 1971 hasta hace poco hasta un par de años hasta hace un par de años que murió no sé si recordáis porque es muy curioso porque fue portada del diario El Mundo si ponéis en Google imágenes si ponéis senuda copt S-H-E-N-O-U-D-A más o menos depende claro como los transliteres del árabe coptos si pones eso en Google imágenes os van a aparecer las imágenes de la muerte del papa senuda y como 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 lo tenían el cuerpo el cuerpo del difunto papa senuda que era como un gran líder vestido digamos con sus con sus atuendos papales pero el cadáver sentado en su silla en la en la en la catedral de del Cairo y como los cristianos iban allí a a venerarle pero bueno no deja de no dejaba de resultar a nuestra a nuestra imagen occidental digamos un cadáver vestido así sentado generalmente nosotros no velamos los cadáveres digamos sentados y acercándonos si se muere el se murió el papa Juan Pablo II y no lo sentaron ahí en la catedra de San Pedro allí y los católicos no pasábamos por allí a besarle entonces es una imagen que choca y que culturalmente bueno pues este papa senuda fue un papa que que dirige a los coptos desde el año 70 hasta hasta hace un par de años no sé a lo mejor son tres o cuatro años no recuerdo exactamente y se pasa por por distintas etapas primero es muy contestatario con Sadat con el presidente Sadat ante todas las sus políticas antiderechos de los cristianos y luego pasa con luego pasa tener una muy buena una muy buena relucción una buena relación no al principio pero sí ya en la última parte de de Mubarak el presidente Mubarak que es el presidente que que cayó con la con la primavera árabe egipto en egipto en febrero de 2011 vale ahí sí que había conseguido que la la química al final del mandato de Mubarak con la química poniéndolo de alguna manera no sé si sería la palabra entre senuda y Mubarak que era fue buena y se dieron avances en la en reconocimiento de los derechos de de los coptos lo cual no significa que vivieran que tuvieran los mismos derechos y que no siguieran sufriendo ataques sobre todo en 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 sus iglesias asesinatos y y bueno y discriminaciones en en Egipto actualmente no existe una 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 declaración de conflicto contra los coptos no existe una persecución oficial contra contra los coptos como si existe por ejemplo la región la zona del estado islámico contra los en siria en ira contra los cristianos pero pero sí que existe una una situación de digamos sobre todo que se ha padecido durante tendríamos que retrotarnos y ver toda la historia de la primavera árabe ver los dos años de la los casi dos años de la presidencia de Mursi sabéis que Mursi era el presidente islam y fue durante un interin bueno durante un interin durante ese tiempo que fue elegido digamos en las urnas presidente un uno de los cabezas de los hermanos musulmanes Mursi que llevó a cabo una reforma de la constitución que 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 hacía hincapié en una islamización de la sociedad y y con las protestas después de la caída de Mursi los hermanos musulmanes culpaban a los cristianos de estar activamente detrás de esas protestas y detrás de la caída de de Mursi lo cual supuso que que en los años 2013 2014 los cristianos en los cristianos en en Egipto vivieran una época una época bastante bastante difícil incluso que durante esos ese momento de protestas contra Mursi esos meses fueran perseguidos incluso después de la caída de Mursi fueran perseguidos y acusados de de instigadores de la caída del islamismo y de los hermanos musulmanes en Egipto ahora la situación la relación entre el el papa que que sucede a Senuda y el actual presidente egipcio Ashisi es es buena y y bueno ahora hay un momento como un paréntesis como como de paz lo cual no significa insisto en que los cristianos lo tengan lo tengan fácil allí pensad que son muchos millones y que cuando hablamos de los cortos no podemos pensar como como incluso como una clase social desde el punto de vista de formación de estudios económico o uniforme los cortos son los encargados de tienen mucha la mayoría de los contratos de recogida de basuras en Egipto son empresas cortas se dedican a recoger la basura muchos existe una capa social baja de cortos que se dedican a recogida basura pero luego también existe una élite de periodistas y bancos pensad que en el islam lo que es el préstamo con intereses no no está permitido entonces un poco los cortos en Egipto tienen el papel que han tenido los judíos en Europa un poco son los banqueros de Egipto y encontramos a cortos digamos en un nivel económico y de formación intelectual muy alta y también hay grandes pensadores y grandes escritores y grandes periodistas cortos se está tocando un tema que afecta a la visión que el catolicismo o en general en sentido más amplio el cristianismo europeo tiene con los cristianos que viven en el islam para el cristiano europeo el estado de derecho es el marco jurídico donde se preservan las libertades porque es un marco garantista y la fase más desarrollada del estado de derecho es la democracia por lo tanto todo lo que sea avanzar a la democracia es positivo a menudo cuando vemos determinados cambios políticos en el islam los europeos decidimos un tanto unilateralmente que avanzan hacia la democracia por ejemplo la famosa primavera árabe que nosotros hemos tratado en alguna otra ocasión y nos sorprende que los cristianos de Egipto o los cristianos de Siria o los cristianos de Líbano sean escépticos cuando no abiertamente críticos más aún muchos cristianos europeos escandalizan de que cuando llega al golpe de estado que trata de poner fin a una experiencia islamista derivada de unas elecciones libres los cristianos inmediatamente apoyan el golpe de estado es el caso donde esto referencia al golpe de estado de hecho nunca ha reconocido formalmente del general al-Sisi que le convierte en presidente de la república unida de Egipto y que tiene el apoyo absolutamente entusiasta de la minoría acopta que hay un problema de percepción tendemos a pensar y el mundo árabe es como el mundo europeo que la democracia se entiende de la misma manera cuando para nosotros la democracia básicamente es una cultura en la cual se respeta a la minoría mientras que la democracia en el mundo árabe es un hombre un voto una vez es un mecanismo de resolver quien va a gobernar pero que no hay una cultura detrás y que por lo tanto los cristianos que saben lo que les espera si hay elecciones libres en muchos casos dicen no, no si no les importa que no voten y que mantengan vía dictadura un marco jurídico una situación política que permita sobrevivir porque si ganan los hermanos musulmanes como pasó en Egipto o como ha estado a punto de pasar en Siria que es el origen de la guerra para los cristianos eso esencialmente es un desastre los cristianos en Egipto apoyaron el golpe de estado y al Sisi los cristianos en Siria apoyan la dictadura shia de Al-Assad frente a los hermanos musulmanes si la cuestión aquí es sobre todo a partir de los años 70 lo que es el partido el partido Ba'at que es como un partido laico laico de ideología socialista a favor de la redistribución de la riqueza pero bueno luego no se redistribuye pero bueno digamos con ideología socialista y ideología laica cuando hablamos aquí como bien ha señalado Florentino cuando hablamos aquí de ideología laica no es homologable el sentido de laico dentro del mundo musulmán como en Europa el sentido laico pero si de cierta separación de los asuntos religiosos de los asuntos del estado entonces en este momento de golpes de estado a los gobiernos anteriores y de instauración de dictaduras laicas a través del partido Ba'at en Irak lo vimos en Saddam Hussein en Siria con el padre del actual dictador Al-Assad que se hace también con el poder y también Egipto que también salvo digamos esas políticas de alguna manera de islamización de Saddam luego se ha caracterizado por ciertos ingredientes laicos y de contener a los hermanos musulmanes y todo el fermento islamista atado y controlado en esos contextos de dictaduras laicas donde se trata o donde de alguna manera el ingrediente religioso pasa en la esfera pública a un segundo término aunque no con la intensidad digamos que en Europa los cristianos se ven favorecidos porque son la minoría entonces en Siria en Egipto por ejemplo la 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 este lo diré el el Mubarak ¿no? que una dictadura en la vía de esa ideología laica aunque no es del partido Ba'at pero en la vía de la de la ideología Ba'at de Saddam Hussein o de Al-Assad los cristianos de alguna manera viven mejor viven mejor no tienen libertades no tienen tampoco reconocida plena igualdad con con el con sus hermanos musulmanes no pueden un musulmán no puede convertirse en cristianismo un cristiano se puede convertirse al islam una mujer una mujer musulmana no puede casarse con un cristiano luego en temas de cuestiones de derechos de familia derechos de herencia existe una discriminación total respecto a los cristianos etcétera digamos pero dentro digamos de todo ese estado de limitud que ya durante siglos has asumido has asumido esa inferioridad tuya pero madrecita madrecita que me quede como estoy ¿no? digamos prefiero vivir bajo una dictadura laica que bajo una aparente apertura democrática de los hermanos musulmanes que al final no va a ser tal que al final va a acabar en un estado teocrático como Irán entonces es en ese contexto cuando se habla de que los cristianos estaban a favor de Saddam Hussein y que los cristianos están a favor de la dictadura actual de Al-Assad en Siria que es un asesino y todos los adjetivos que queramos poner pero claro para los cristianos la alternativa que se que se que se les presenta es en Irak la alternativa que se les ha presentado es Saddam Hussein el islamismo no 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 levantaba cabeza tenía bien controlados y bien controlados y bien controladas los discursos de las mezquitas todos los todos él era él era suní pues todos los elementos radicales chiíes y también elementos radicales suníes con eso no quiero decir que los cristianos vivieran mejor que los suníes o que vivieran mejor que los chiíes con Al-Assad lo mismo Al-Assad es el padre de Al-Assad es de es alawí digamos que es como una especie de de herejía musulmana que los suníes que son la mayoría en en son la mayoría en Siria no reconocían no reconocían como musulmanes por eso de alguna manera su empeño además a más a más de mantener una dictadura laica y de intentar borrar todo todo aspecto religioso porque él se sentía en inferioridad tenía complejo de no musulmán de hecho en el primer intento de constitución que lidera Al-Assad no se reconocía cosa que aparece en todas las constituciones de los países musulmanes salvo el Líbano que es otra cuestión y que si nos da tiempo hablaremos no se reconocía que el jefe de estado de Siria tenía que ser un musulmán luego ya se vio obligado a ponerlo y Al-Assad ha perseguido como nadie a los hermanos musulmanes en Siria en Irak ha caído Saddam Hussein y se ha producido una desde el 2003 desde la caída de Saddam Hussein se ha producido un escenario de desestabilización de conflicto entre suníes y chiíes y antes era Saddam Hussein un suní persiguiendo a chiíes y pasó a ser a Maliki un chií persiguiendo a suníes y entre medias de este conflicto de guerra civil los cristianos se ven perjudicados con bombas en sus iglesias o viviendo esa desestabilización política y viéndose obligados a salir luego a más a más el estado islámico pero ya solo sin que tenga que llegar al estado islámico ya viven esa desestabilización en ese sentido se habla de que pues bueno los cristianos puedan pensar o hay algunos o muchos que dicen que con las dictaduras va a hacer igual que algunos dicen que con con Franco se vivía mejor pues ellos podrían decir que con la dictadura de de va a hacer se vivía mejor ¿no? Oscar tenemos cinco minutos más porque respetar el turno de preguntas es algo sagrado en cinco minutos por favor unos rasgos definitorios de las comunidades empecemos por ejemplo en Líbano esa comunidad los baronitas ¿qué características tienen? Líbano tiene la característica de ser el único estado de oriente medio donde no hay una mayoría musulmana ¿vale? donde no es que no haya una mayoría es que no hay mayorías digamos existe un equilibrio bastante aparte de existe un equilibrio alrededor de un no se sabe digamos no hay no hay es una una cuestión que no se pregunta en los censos no hay un censo oficial pero se calcula que puede ser alrededor de un 35% un 40% son cristianos lo cual es algo único en oriente medio ¿no? un estado donde donde hay una mayoría cristiana y luego hay otras minorías que o sea otras mayorías minoritarias que serían los suníes y chiíes así a la par entonces es un estado donde por la constitución reconoce que el jefe del estado tiene que ser maronita tiene que ser cristiano entonces es un estado donde sí se vive donde los cristianos sí que viven en igualdad de derechos en igualdad de libertades tienen plenos derechos y de libertades y de igualdad de ciudadanía que el resto de los cristianos musulmanes de hecho es el estado más occidental más occidentalizado perdón el estado más liberal en cuanto a derechos aunque también digamos tenemos todo esto envuelto en una guerra civil de 1975 a 1990 donde de todos todos contra todos con escenarios cambiantes donde los actores unos pasaban este contra este luego no luego este contra el otro la desestabilización que supone sobre todo Siria y también y también Israel pues digamos en todo ese maremás mi desestabilización digamos los cristianos de del Líbano que su mayoría son maronitas existen otras otras minorías cristianas pero la principal son los maronitas son los cristianos que mejor viven por decirlo de alguna manera lo cual no quiere decir que no haya una inmigración como tú también has apuntado sobre todo porque son personas muy emprendedoras y emprenden muchos negocios son gente en general bastante pudiente y que tienen muchos contactos también familiares de inmigraciones anteriores a Francia o sobre todo en Venezuela en Argentina o en Brasil hay en Latinoamérica hay centenares de miles de maronitas en Suecia es uno de los países también de Europa donde más maronitas donde más maronitas hay y sobre todo Francia es en este contexto donde los cristianos de allí viven con cierta libertad es una no son monofisitas viven o sea están unidos a Roma son católicos reconocen al al Papa Francisco como su cabeza pese a que bueno luego tiene su propio patriarca como aquí podemos tener al Cardenal de Madrid o otro obispo en otra diócesis Melquitas siríacos Melquitas y siríacos los Melquitas viene de la palabra de la palabra griega rey lo de Malco rey en griego le llamaban así con despectivos los cristianos monofisitas llamaban a los Melquitas de manera despectiva como los que estaban seguidores del rey bueno en realidad de Constantinopla son los que sí aceptan el concilio de Calcedonia perdón sí Calcedonia y el concilio posterior de Éfeso y viven unidos a Constantinopla digamos luego sabéis que hay una posterior división de los cristianos entre católicos y ortodoxos en este caso la inmensa mayoría ya son ortodoxos también hay algunos Melquitas que son católicos pero son los menos en Siria estos cristianos a la vez están los jacobitas que son recordad los monofisitas y los cristianos en Siria han vivido bajo la dictadura de la dictadura de Al-Assad en los últimos años desde el año 70 han gozado de ciertas libertades porque en el fondo Al-Assad dando libertad a los cristianos lo que si me permitís era darle una patada en el trasero a sus grandes enemigos que eran los suníes porque Al-Assad había sido adoptado los alevíes en Irán que sabéis que es la cabeza como el faro de los chiíes el gran imán de Irán dice que los alevíes son chiíes para reconocerle como musulmán y digamos y quitarle ese complejo de inferioridad que tenía el padre del actual dictador entonces esa libertad a los cristianos en el fondo era darle una patada en el trasero a los suníes y los cristianos han vivido o sea todo lo libre que se puede vivir bajo una dictadura pero con una serie de reconocimientos de derechos religiosos pues a la hora de poder construir nuevas iglesias o de reparar sus iglesias o de poder hacer una labor de catequización o de que congregaciones religiosas o misioneros religiosos extranjeros puedan venir a atender escuelas o a fundar hospitales digamos han vivido con cierta libertad y ha venido la gran época de persecución ahora mismo en medio de esta guerra entre chíes y suníes bueno esto es mucho más complejo digamos que pero bueno para acabar Irak caldeos y asirios Irak los los caldeos son los que posteriormente durante la en el siglo XVI se unieron a Roma eran nestorianos perdón y los asirios son los nestorianos son los que se separan en Calcedonia en 1431 que dicen que en Jesucristo hay dos personas nosotros decimos los católicos y ortodoxos y los protestantes que también lo digan dicen que Jesucristo es una es una persona un único ente con doble naturaleza ¿no? entonces los nestorianos decían que eran dos entes que la tenía eran dos entes en una persona divina y persona humana bueno ese es su origen y los caldeos y los asirios han vivido han vivido con con relativa o sea lo mismo es muy similar durante el siglo XX el recorrido que han seguido que han seguido con los con los sirios simplemente destacar porque es curioso yo no lo sabía documentándome para el libro y es que en la conferencia de París después de la primera guerra mundial cuando había que repartirse digamos oriente medio los despojos del imperio otomano se planteó la posibilidad de crear un estado independiente que lo defendían los asirios y caldeos allí en las conferencias de París después de la primera guerra mundial como he dicho en lo que es donde está ahora el estado islámico en lo que es la planicie de Nínive crear una región autónoma en Nínive que era de donde son originarios los cristianos de Ira y se planteó finalmente digamos pesaron más los intereses de las grandes potencias de Francia y del Reino Unido eso era Babilonia exactamente correspondía a la historia de Babilonia Mesopotamia posteriormente Babilonia el origen Abraham era es llamado era un caldeo Abraham vivía en Ur de los caldeos era un caldeo pero en sur Ur estaba en sur la verdad es que no lo he sido donde está la mayoría era en el norte en Mosul lo que ahora estamos viendo en los telediarios que están intentando construir era la principal ciudad no es que en Mosul la mayoría fueran cristianos pero que la principal comunidad cristiana estaba en Mosul también en Bagdad había muchos y esa zona de Nínive se planteó incluso hay gente que apunta que hubo una recepción de Benedicto XVI a George Bush justo después de de la caída de San Joseín incluso que se llegó a plantear que uno de los temas se dice que uno de los temas de conversación entre Benedicto XVI y George W Bush fue creo que si era Benedicto XVI en aquella época a ver si va a ser Juan Pablo II creo que no todavía ya estaba Benedicto XVI creo en el sería en el 2003 2004 yo creo que ya es Benedicto XVI en cualquier caso si no creo que es Benedicto XVI y George W Bush se trató este tema aunque aunque también digamos las autoridades las autoridades existen existen dentro de los caldeos y dentro de los asirios existen grupos que quieren esa digamos a la hora de dividir de alguna manera Irak igual que sería una región autónoma para los kurdos pues dar también que también coincide con la zona de Nínive en parte pues dar también una región autónoma lo que pasa es que también las autoridades caldeas políticas y religiosas veían que era muy peligroso porque veían que podría haber como un nuevo conflicto crear un nuevo Palestina-Israel se corría ese riesgo de ser hay una pequeña franja cristiana rodeado de musulmanes y es unos musulmanes que no iban a aceptar además de buen grado que esa zona se diera a los cristianos entretenemos cómo manz enRoes esa zidad se aman no iban a aceptar entreten 채 leyenda se es sucesor el exterior a la historia la región el 응